Aquellos que están allá en el baño, duro, todo tiene que salir bien, échele ganas. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar, nuevecito de paquete, lo más nuevecito de la máquina se llama, la chica de humo. Y si tenemos ritmo, tenemos sabor, para la familia Alcalá Ponce. Y como dicen, ¡huepa! Yo no sé quién es, lo deben saber en mis pies, la siguen como las ratas, a la flauta de Amelín, para perderla después. No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema, ella se hace preimportar, a toda plan, cada mañana, en el diario de mis penas. Me entiende, me tantea, me tantea, me entiende, coquetea, se va por ahí. Y yo que soy debajo de mí, la falta, y se me es igual, y yo que sé que no soy defectivo, mi chica de humo, mi chica de humo. ¡Huepa! No me falta hablarlo yo, sus ojos dicen que no Y luego me contradicen con placer para ser Que un día me rumbo y sé Yo ya dejé atrás los 20 y era probablemente No estamos para jugar, no me va a transformar En cruce que era más viviente Ajá, me entiende, me tantea Ajá, me entiende, buquetea, se evapora Y yo pensé que se va a suceder y la paz no está Y siempre es igual Y yo pensé que no soy de sequín Mi chica de humo Mi chica de humo No uniré Y se va Y se va Y ando No uniré No uniré No uniré No uniré